A continuación, Cielos Abiertos. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación. Con la conducción del Dr. Marco Subía. Cielos Abiertos. Amigos televidentes, bienvenidos a este nuevo programa de Cielos Abiertos. Vamos a hablar como siempre de los temas de la aviación, lo que nos apasiona. Acaba de terminar la temporada de carga y creí importante y beneficioso invitar a un gran amigo, alguien también que conozco desde hace muchos años, no solamente en la vida profesional, sino también en la privada, Juan Abel Echeverría. Bienvenido, Juan Abel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Juan Abel, se terminó la temporada alta del Valentín, del Día del Madres. Bueno, pues empezó con el Valentín a mediados, finales de enero y se termina en esta primera semana de mayo, primera o segunda semana de mayo, se termina. ¿Puedes hacer un balance de cómo fue la temporada alta en este año? Si es que tienes algún dato comparado con años anteriores, si hubo crecimiento, decrecimiento. ¿Nos podrías contar un poquito? Seguro, gracias. Primero que nada, gracias por la invitación, Marco. Tu programa Cielos Abiertos va tomando mucha reputación, así que te felicito. Es un esfuerzo importante y te felicito. Mira, en concreto, el Día de la Madre hasta ayer ha crecido el 8% en comparación del año anterior. En los Estados Unidos hay un incremento del 7% y en Europa hay prácticamente una similitud. Una similitud al año anterior. Pero en el total el balance es positivo hacia el 8%. ¿Estamos hablando del Día de Madres nada más? Del Día de la Madre, sí. ¿Y el Valentín en general tienes algún dato consolidado de la temporada alta? Sí, en el Valentín consolidado del 2017, del 2018, hay un crecimiento del 7%. Sin embargo, hay que decir que muy fuertemente en Europa hubo un crecimiento del volumen. ¿Un crecimiento del...? ¿17%? No, del 7% en el global. No tengo el segmentado, pero el mayor aporte para el crecimiento estuvo en Europa. Europa vino muy fuerte por la valorización del euro. Entonces hubo una muy buena tasa para importación de flores. Hubo una increíble demanda, o más bien dicho, demanda y oferta de aviones. Tuvimos en este año, el aeropuerto de Quito tuvo a Saudia, tuvo a Qatar, tú conoces a Emirates, una pasarela de aviones muy interesante. Korean Airlines, Turkish Airlines, es decir, el aeropuerto de Quito, el Ecuador, es muy atractivo. Yo lo que te puedo decir en ese contexto es que todos aquellos productos que no son tradicionales tuvieron en el 2017 un tremendo año, un despunte significativo. Yo estaba mirando los datos que muy oportunamente Expo Flores expone y puedo decirte que después de haber tenido un par de años complicados, el Ecuador tuvo en el 2017 un excelente año y en lo que va del 2018 perfila muy bien. El 2016 hubo un decrecimiento en las exportaciones de flores, pero eso cambió y el año 2017 hubo más o menos 654 millones de dólares en exportaciones, solo en exportaciones de rosas, 124 mil toneladas de flores registradas, datos del Banco Central procesados por Expo Flores. No me quiero ganar ningún dato de analista económico, pero conozco muy bien lo que hace Expo Flores y lo hace bien. Entonces los mercados, los mercados, los Estados Unidos se ha consolidado como el mercado más fuerte con el 42%. Rusia ha visto un decrecimiento hacia el 19%, datos cerrados del año 2017. ¿Y cuánto llegó a tener Rusia en algún momento? Rusia llegó a tener en algún momento casi el 30%. Entonces es un decrecimiento importante. Es importante, pero vemos precisamente el advenimiento de operaciones como la de Qatar, como la de Emirates, la mejora de servicio en las conexiones en Europa y en los Estados Unidos, ha hecho que todos esos países que se determinan como otros, ya sea el 12% del pastel. Conozco muy bien operaciones de las líneas aéreas del Golfo hacia China, hacia Australia y el mercado ecuatoriano sigue avanzando, sigue avanzando. Es decir, los datos son positivos luego de haber tenido un año complejo, complejo. Las exportaciones han tenido que acomodarse. El exportador ecuatoriano es un exportador de empuje, es un exportador que se acopla, se acopla bastante bien. También el país, si bien tenemos, alguna vez voy a parafrasear a Roberto Nevado, que en paz descanse, pero un tipo muy inteligente y un innovador del negocio decía, no hay servicio más caro que aquel que no tienes. Entonces, si bien los costos y los precios de fletes o de flor están escalonando, a veces suben, a veces bajan, el Ecuador sí se posiciona en la floricultura y en la rocicultura específicamente como un país muy importante. Muy alentadores tus datos, Diego, Juan Abel, perdón. Pero acabas de mencionar algo que me llamó la atención y que me parece muy importante que hay que retomarlo. Los productos no tradicionales, me refiero a los no tradicionales que se exportan por vía aérea, porque hay otros no tradicionales que se exportan por barco, porque nosotros dependemos mucho de las flores, de las rosas específicamente. Les llega, no sé, que no vaya a pasar, pero llega una mala suerte y llega alguna plaga a las rosas y quebró el... No habrá industria. No habrá industria aérea de carga. Ni de paletización, ni de bodegaje. Es decir, sería un caos total, un caos total. Matas de industria porque estamos dependiendo prácticamente de un solo producto. ¿Qué pasa con los otros productos, los que dices no tradicionales? ¿Cuáles son? Entiendo que la pitahaya está teniendo un levantamiento muy importante. El famoso, les llaman Dragon Fruit, muy bien, pero son productos que tienen que pasar un ciclo, Marco. Todo producto, las rosas pasaron un ciclo. Pasamos ciclos, pasamos exploración de mercado, barreras fitosanitarias, barreras arancelarias, barreras comerciales, dificultades en el transporte y así hemos logrado tener... El negocio de rosas, de flores, está en su madurez más grande en los últimos 30 años. Pero los otros productos tienen que primero entrar a competir con el espacio aéreo en los fletes y en el ambiente de las rosas, en este caso. Los otros productos son camarón, son banano. ¿Camarón o se envía por vía aérea? No, no, te digo, los no tradicionales. Pero los demás productos que podrían competir desde el Ecuador sería la fruta, la fruta exótica, ni siquiera la fruta, la fruta exótica y el pescado fresco. Pero el pescado fresco, por el tema del cambio climático, entiendo que todas esas exportaciones de manta han sufrido algunas dificultades por las corrientes. Entonces, muchas de las plantas en manta y en la península de Santa Elena se convirtieron en empacadoras de camarón, que está muy bollante, precisamente porque la exportación de camarón de Tailandia y de Vietnam sufrió bastantes dificultades por una bacteria. Entonces, sí, esa monodependencia es complicada. No podemos cambiar el asunto. El Ecuador, al día de hoy, en la partida arancelaria 06-03-11, que son rosas, es el segundo exportador más grande del mundo. Después de Colombia. Después de Holanda. Ah, Holanda. Holanda exporta flores. Pues para que tú veas y si es que la gente del gobierno nos escucha, es interesantísimo cómo el producto holandés llega y se reconvierte con términos aduaneros similares y se exporta. Holanda tiene efectivamente, si mal no recuerdo, 80 hectáreas de rosas, pero reconvierte su producto y lo vuelve a exportar, colocándose como 44%. Entendiendo bien, a Holanda llegan nuestras flores o llegan las flores de Colombia o de África. Las de África son las de la mayor reconversión. Ahí le cambian de caja o le ponen otra etiqueta o no sé qué. La reconversión es aduanera. Aduanera. Sí. Y sale como producto holandés. Así es. Por eso es que varias veces yo fui colaborador en Expo Flores, nos reuníamos con el gobierno y decíamos, mire, Holanda tiene 80 hectáreas y produce el 44%. Nosotros que tenemos tras 2.000, 3.000, 20%. Etiopía 5, Kenia 17, Colombia en Rosas 10. Pero por qué no replicar lo que hace Holanda, por ejemplo. Ecuador, de los datos que he podido recopilar, es el tercer mercado más grande en Latinoamérica de carga, de carga de importación. De carga de importación. Después de Sao Pablo y de Bogotá, incluso más grande que Ciudad de México, es el tercer más grande. Si tenemos, y ya lo has mencionado tú en este último Valentín, llegaron aerolíneas que nunca en la vida nos hubiéramos imaginado verles por Quito. Saudia, Turquía, bueno, Catar que ya tiene una operación regular, o Emirates también que tiene una operación regular. Regular, Korean Air, entre muchas otras compañías de, compañías Prime, ¿no? O sea, de primera. Las primeras. Que están llegando al Ecuador, que ya han visto Ecuador, que ven las facilidades que tiene el aeropuerto de Quito. Entonces, ¿qué hacer para volverle un mercado, un hub de carga a nivel mundial como lo es Amsterdam en Holanda? ¿Qué tendríamos que hacer? Independientemente de que sea Quito o Latacunga, luego ya toparemos el tema de Latacunga. Pero para que sea en este momento es Quito, ¿qué harías tú para lograr esto que lograron los holandeses? Yo sé que no se logra de la noche a la mañana, pero sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay que, nosotros como ecuatorianos, y algo mencionó Fidel Egas recién hace dos días que le estaban golpeando en Twitter. Pero sí, hay que reconocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Y lo primero que tenemos que reconocer es que no hay todavía, hay mucho que hacer, pero ya hemos hecho bastante. El habernos migrado de aeropuerto es un cambio que no nos damos cuenta. El haber operado el nivel de operaciones en el aeropuerto de la ciudad de Quito hubiese sido imposible. Entonces, este crecimiento tiene, primero que nada, una base sobre una nueva infraestructura que se planificó adecuadamente. Y que muchos fuimos, me considero crítico, y que hoy tenemos que ser, así como fuimos críticos, tenemos que puntualizar. Lo hicimos y los que impulsaron, lo empezó el alcalde Moncayo, lo terminó el alcalde Barrera, lo hicieron bien. Hay que reconocerlo. Las paletizadoras funcionan, todo funciona como debería funcionar. Que los precios sean adecuados o no, eso es otra historia. Pero ya avanzamos. Ahora, ¿qué falta por hacer? Mira, yo creo que la exposición de Quito como un producto en América Latina es evidente. Porque si no, las arreñas no regresan a ver el Ecuador. En eso, la promoción sobre los números del Ecuador ya es un primer paso. Lo que tenemos que hacer es, creo, entiendo yo que la alcaldía de Quito estuvo trabajando en un parque industrial, nuevamente para hablar esta palabra, de una reconversión aduanera. Costa Rica empezó haciendo eso con Intel, cuando procesaba chips y los volvía a mandar en el avión hacia los Estados Unidos. Creo que las autoridades tienen una idea sobre lo que hay que hacer, pero las acciones todavía son muy primarias, muy primitivas en el tema. Hay que, el Ecuador es un, el aeropuerto de Quito, la zona industrial del aeropuerto de Quito se presta para hacer un centro de reconversión aduanera con compañías multinacionales. Aquí en el Ecuador, aquí en el Ecuador podríamos hacer, por ejemplo, un hub de todo el producto de Inditex. Inditex maneja desde Zaragoza toda su operación en América Latina, siendo Brasil y siendo Colombia y Ciudad de México los tres países más importantes para sus exportaciones, casi con dos vuelos a la semana. Inditex, para quien no se conoce, Sara, Sara y todas sus marcas. Ecuador podría ser el centro de distribución de Inditex. Se necesita la legislación aduanera que permite una reconversión de un producto para evitar las nacionalizaciones. Es una idea. Yo no soy un experto en el tema, pero puedo decir que esa es una idea como para que el Ecuador sea atractivo de ida y de vuelta. Ahorita de salida somos un país atractivo, un producto regular casi 12 meses al año. En la importación, si tenemos una plataforma, porque ¿qué tiene Holanda? Perdóname que me desvío un rato. Holanda tiene una plataforma aduanera en donde tú puedes desaduanizar productos mientras estás procesando el transporte. No se concluye el transporte, pero con el número de vuelo despegado ya le reconviertes al producto. Solo para que tengas una idea, esto es tan evidente que todo el café que se consume en Estados Unidos de Starbucks tiene el certificado de ser exportado desde Holanda, pero jamás sale de Holanda, jamás sale de Holanda. Y todo el sistema, volviendo al tema de la agilidad de los procesos. Uber, todas las personas que usan Uber pagan a una compañía holandesa que es Uber BB. Entonces cuando un país quiere prestar las condiciones para hacer un negocio disruptivo como podría ser voy a cobrar todo el dinero de Uber del mundo, que es lo que hizo Holanda. Holanda puso dos condiciones, tiene que hacerse con un banco holandés y tiene usted que dejar un depósito marginal acá. Y eso es lo que hicieron. Entonces cuando tú tomas un taxi de la Villa Flora acá al canal, estás pagando, tu tarjeta de crédito hace un pago a Holanda. Entonces esa facilidad no es imposible hacerle en el Ecuador, si es la voluntad política de las aduanas, del municipio. Porque los operadores llegarán después. Los operadores van donde está la carga, no van donde están los mejores precios. Van donde está la carga. Por supuesto. Juan Abel, mencionaste algo importante. El tema de la continuidad en el envío de carga. Tenemos una temporada alta que va, altísima digamos, que va desde mediados, finales de enero hasta la primera semana de mayo. Pero qué pasa el resto del año, es decir, especialmente en el verano, junio, julio, agosto, septiembre y empieza a subir nuevamente, mediados de septiembre, nuevamente empieza a subir las exportaciones. Pero qué pasa durante esos meses, qué tan complicado es seguir volando con regularidad cuando sabes que casi no va a haber flores. Es muy difícil. Recuerdo que una invitada acá, quien conoce, María Emilia de Bayron, me contaba que hace años cuando ella empezó en carga en el aeropuerto antiguo de Quito con KLM, le había llamado al jefe a decir, oye, ¿estás segura que lo que estás mandando es todo lo que hay? Sí, estaba solamente mandando la valija diplomática. No había carga en un verano. No había carga. Es decir, por más que quieras vender, pero no existía. ¿Qué pasa ahora? ¿Se ha desarrollado más eso? ¿Te permite ser más rentable o tener una continuidad en la operación? Porque claro, las aerolíneas tampoco esperan únicamente operar temporadas o ganar en temporadas. Ellos le apuestan a todo el año. Hay aerolíneas que están pagando, chupándose, claro, invirtiendo para volar todo el año. Pero si vas a tener cuatro meses de sequía, es decir, que vienes vacío y te vas vacío, dejo de operar. Simplemente así. O corto esa temporada. Pero vemos que los aviones siguen viniendo. ¿Hay carga? ¿Qué hacer en estas temporadas bajas? Es decir, mira, rápidamente, en la oferta que tú tienes en el mercado, hay que, para llegar al análisis que tú haces, tienes que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tan grande es la mesa? Entonces, en la época que tú recuerdas con KLM, la mesa era muy pequeña. Ahora la mesa es muy grande. Y hay operadores que ganan una cantidad de dinero importante, que se permiten el lujo de acomodar sus factores de ocupación a volúmenes menos importantes. Entonces, ya sabemos que enero, febrero, marzo, abril, mayo, diciembre, son del 100% de ocupación. Pero de pronto, en estas épocas, junio, julio, te conformas con un 70, un 50%. ¿Pero qué es ahí? ¿Triangular? Triangulas. Lo más lógico es que triangulas. Para nuestros aviones televidentes, ¿qué es una triangulación, Juan Abel, para los que no están ahí? Pues, la triangulación habla de tres puntos, ¿no? Entonces, del origen, antes de llegar al origen, pasas a un punto intermedio, antes de llegar, en este caso, a Quito. Entonces, alguien sale de Europa o de los Estados Unidos y sale con mucha importación al Perú, deja toda la importación al Perú, regresa al Ecuador vacío, hace una hora de vuelo vacío, y acá llena el avión. Entonces, en el ciclo, en el ciclo total del avión, tiene un factor de ocupación importante. Aquí hay triangulaciones desde Brasil, desde Argentina y desde Chile, que no son nada extrañas. Ya vamos años en este negocio y han funcionado. Entonces, yo te diría que no es nada que sea distinto a lo que ya se hace. Sí permite que aerolíneas que tienen mercados, o sirven a mercados interesantes. Vuelvo a Australia. Es decir, Australia es un mercado que puede ser más regular. Argentina o Chile, mientras estás en el verano, ellos están en el invierno. Y han habido exportaciones de flores a Chile. Entonces, yo te diría que esto es un tema que las líneas aéreas y la dinámica comercial del negocio ha permitido que permanezcan. Sí, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Por qué siguen ahí? Pero siguen ahí porque hay negocio, indudablemente. Tú ya tienes muchos años de experiencia en la aviación. Empezaste desde abajo y ahora tienes tu propia empresa. Pero, ¿cómo has visto que ha ido evolucionando ese mercado de la aviación? Digo muchos años, pero no son tampoco 40 ni 30, ¿no? No, no, por favor. Pero, claro, conocías el tema antes en el antiguo aeropuerto y nosotros hemos tenido esa suerte de vivir lo que ha sido el traspaso de un nuevo aeropuerto, de un antiguo aeropuerto al nuevo y la capacidad que ha tenido de crecer o cómo se ha ido desarrollando. ¿Cómo ves tú el cambio? ¿Cuál ha sido el principal cambio que has notado? No hablo del antiguo al nuevo, simplemente, sino en general. De cuando tú empezaste en aviación de carga, ¿a cómo lo ves ahora? Mira, nosotros tenemos que, para hablar de aviones y de cielos abiertos, tenemos que estar claros que nosotros, y yo me pertenezco más a la industria de la aeronáutica de carga que al negocio de las flores como tal, a pesar que estos años he trabajado muy de cerca con las flores, pero nosotros nos debemos a la floricultura. La floricultura fue evolucionando, el floricultor fue muy audaz en hacer inversiones. Una hectárea de rosas cuesta, hasta el día de hoy, casi 200 mil dólares. Entonces, el floricultor, en un momento dado, fue muy innovador, muy arriesgado, perdió dinero, pero surgió. Y es de ahí donde nace nuestra industria. La industria que empezó con AECA, empezó con Andes, con aviones de TurboProb, Challenge vino después, Challenge con el primer avión nuevo y grande, la primera bodega fría la tuvo Challenger Cargo, con Nelson Salgado, luego vino Arrow y todas las demás. Luego hubo ya una bodega de paletización en el aeropuerto de Quito, donde solo se paletizaba Tao y luego Aronem. Las primeras bodegas frías. Antes no embodegábamos en frío. Antes el floricultor llegaba y decía, bueno, avíseme si está lista, y ese rato se armaba las paletas del avión en la rampa. En la rampa del aeropuerto anterior de Quito, hoy Parque Bicentenario. Entonces hemos evolucionado. La industria de la paletización que hoy ocupa, yo creo que no menos de 1.200 personas en el aeropuerto, no existía. Ahora existe. Entonces eso se ha ido evolucionando. El floricultor también evolucionó. De los invernaderos de madera, invernaderos de tubo, que Pedro Conn los desarrolló con todo su equipo y hoy día ya es una industria. Todos los invernaderos que ves son hechos y flejados en el Ecuador. El plástico, la importación del plástico. Las agencias de carga, que es toda una historia. Todas las inversiones de las agencias de carga. Las bodegas, las flotas de camiones. La flota de camiones que se transporta en el aeropuerto de Quito es no menos de 700 camioncitos. Pero los camiones son de las agencias. Los camiones son algunos de las agencias, casi ninguno de las fincas, sino de pequeños ciudadanos de Cayambe o de Cotopaxi que proveen los servicios a las fincas. Son unos pequeños emprendedores del transporte. Entonces, tenemos toda una industria detrás de mucha gente, de muchísima gente. Las bodegas de paletización, los servicios de rampa. Los servicios de rampa del aeropuerto ocupan mucha gente para el tema solo de carga aérea. Bueno, el negocio veo que ha ido evolucionando para bien y para manejar los volúmenes de carga y la calidad de la flora ecuatoriana que debería mantenerse. Así es. Pero, tú mencionaste otra cosa importante. Cuando me dabas los datos, dijiste que los mercados, los otros mercados, se habían crecido, se estaban desarrollando, se están creciendo. Otros mercados, me refiero a otros que no son Europa y Estados Unidos. Correcto. Hablemos de Australia, de Medio Oriente, del Asia, etc. Según la información que tengo de una de las aerolíneas, me dice, de Qatar específicamente, me habían comentado que la gran mayoría de la carga que ellos envían no es ni a Europa ni a Estados Unidos, sino es justamente a lo que tú mencionas. Desde su centro de distribución en Doha, se va hacia el Asia y hacia otros mercados. Así es. Pero, ¿qué hacer para potenciar esos mercados? Las flores, como vemos, es el punto central de una industria grande de la cual depende muchísima gente y una actividad económica muy importante. Básicamente, en Quito y sus alrededores. Es decir, es algo que... Porque desde Guayaquil no salen flores, desde Cuenca no salen flores. Se cultivan, tal vez, hay plantaciones, pero no es que salgan flores desde allá. Entonces, ¿qué hacer para que estos nuevos mercados, estos mercados importantes que acabas de mencionar, logremos potencializarlos y tener un crecimiento sostenido? Porque ahorita, de lo que veo, la responsabilidad general se la han cargado las aerolíneas, porque ellos pusieron sus vuelos, apostaron, y luego empezaron a decir, mira, te puedo ofrecer Shanghái, Sydney o lo que sea. Y ahí empezaron a enviarse esas flores que tal vez estaban yendo vía Chicago en aviones de... O se vendían desde Holanda o se vendían desde Alemania. Es decir, la flor ecuatoriana... A ver, te cuento, es una interesante pregunta. La flor ecuatoriana cuando llegó a Rusia, no llegó a Rusia por coincidencia, sino que la flor fue tan apetecida, tan buena, la dinámica de apertura, el color, la resistencia en el florero era tan buena, que los rusos dijeron, bueno, quiero más de este producto, producto que entraba como producto holandés. Entonces, cuando algún ruso llegó acá al Ecuador, por ahí en el año 90, 91, perdón, 95, 96, comenzaron los envíos de rosas. Entonces, se hicieron directos. Y ahí nace la dinámica de buscar aviones directos hacia Rusia. ¿Me explico? Entonces, luego nace esa industria. Hoy Rusia es un mercado muy, muy grande. Lo que está pasando con los mercados alternativos, que básicamente están alrededor del Golfo Pérsico y en el Asia, es decir, el Medio Oriente y el Asia, es que la flor llega o llegaba por otros medios. Hoy llega directo. Los aviones que se permiten hacer un viaje a Shanghai, a Wandú o a Sidney y Melbourne, ya llegan flor donde la intermediación es mínima. Entonces, el precio del vendedor con el precio del comprador hace mucho más sentido porque hay menos intermediación. Hay un transportista directo. Entonces, comienza a generarse esa dinámica. ¿Pero transportista directo a qué te refieres? Un transportista directo. Una línea aérea directa. Pero desde aquí, que es el centro de producción o de embarque, hasta Shanghái o Guangdong, no hay, es imposible. Bueno, es que hoy por hoy tienes... Sería lo ideal, ¿no? Tienes cuatro empresas que hacen vuelos directos ya. Cuando hablo de vuelo directo, alguien que coge el producto en el Ecuador y lo transporta en el avión por las barrieras... Sin bajarlo, digamos. Sin bajarlo de su network. Y esos son Emirates, Qatar, Cargo Lux y KLM. Que perfectamente tú puedes llamar, golpear, quiero mandar un embarque a Bahrein, a Kuwait, y estas líneas aéreas te hacen llegar. Tienen la capacidad. A Bakú, en Azerbaiyán, a Tbilisi. Destinos que son supremamente lejanos, pero que pagan el dinero necesario para que la flor esté todas las semanas. Entonces yo te diría que lo que ha pasado es que ya tenemos una alternativa de vuelos importante para que se sigan desarrollando. Este 12% no surge espontáneamente. Hay detrás todas estas operaciones aéreas. Hay detrás toda esa necesidad de comprar la flor. El floricultor ha tenido también que cambiar su empaque, hidratar más la flor antes que viaje. Porque imagínate tú, se deshidrata después de 30 horas de vuelo. Pero llega, llega y llega muy bien, y abre, y envejece muchos sitios. Qué bueno. Juan Abel, el aeropuerto de La Tacunga, que es algo que siempre trato de preguntarles a mis invitados cuando hablamos de temas de carga. ¿Qué pasó con ese aeropuerto? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Cuál es tu criterio respecto de ese aeropuerto? Hay alguna gente que me ha dicho que el tema de costos es muy importante porque operar al Ecuador, y yo estoy consciente, sé que es extremadamente elevado. Tenemos un aeropuerto que es caro, tenemos impuestos que no hay en otros países, como el impuesto de salida de divisas. Así es. Tenemos un combustible que, de acuerdo a los cálculos, siempre estamos por encima de nuestros vecinos, es decir, de promedio, porque así es la regulación en Ecuador. Tenemos otros impuestos que también se le carga, y estamos dolarizados, que también nos vuelve más caro por la mano de obra, por los costos, etc., que tenemos que pagar en dólares. No tenemos posibilidades de devaluar la moneda. Es decir, somos un país caro de operar. Sin duda. Pero tenemos una alternativa, y el gobierno siempre nos lo ha dicho, la DAC, si es que está muy caro con el aeropuerto, si piensa que el combustible está caro, vaya a La Tacunga, ahí tiene una pista, y en realidad, por infraestructura, no nos podemos quejar, porque la pista es espectacular, bueno, no es que haya los cuartos fríos, pero para lo que se necesite en este momento, y el rato que hay operaciones, irá desarrollando, pero hay buenas instalaciones, está una hora de quito, una buena carretera. Es decir, ¿qué pasa con La Tacunga? ¿Por qué no ha despegado ese aeropuerto? ¿Qué harías tú? A ver, mira, primero que nada, yo creo que hay que puntualizar nuevamente para no hablar en el aire. Por mi actividad profesional, te puedo decir con mucho conocimiento de causa que los costos hoy de operar entre Bogotá y Europa son más caros en casi 15 centavos que los de Quito y Europa. ¿Pero por qué? No me pregunto. Bueno, la respuesta en Bogotá es simple. No hay suficientes operadores aéreos desde Bogotá hacia Europa. ¿Por qué? Es un tema de oferta-demanda. Es un tema de oferta-demanda, no. Pero es la verdad. Al haber trabajado con los exportadores y al ser cercano a ellos, siempre hay un punto donde se converge el análisis de... ¿Colombia debe estar mejor? No. Puntualmente hoy eso no ocurre. Y las diferencias con los mercados... Perdona que te interrumpa, pero ahí simplemente viendo los fríos números, pero insisto, nuevamente es un tema de oferta-demanda... Es de oferta-demanda. Hay muy poca oferta de espacios... Casi nada. Y la demanda es... No es tan significativa tampoco porque Colombia está volcado en su 80% al mercado de los Estados Unidos. Ok. Pero para puntualizar el tema de la Tacunga, hoy por hoy en Europa, hoy siendo mayo del 2018, te puedo decir lo que sí ocurre en la Tacunga, ¿no? En... Perdón, en Europa. El aeropuerto de Skipper, que es el aeropuerto donde todos quieren llegar, en Holanda, está saturado. Y está haciendo a un lado a un montón de operadores. Porque no llegas en tiempo, porque llegaste atrasado, entonces hay operadores que van a... Quieren failear para llegar a Amsterdam y terminan volando en Maastricht, en Liege, en Ostende, en Luxemburgo. Porque está saturado el aeropuerto de Skipper. ¿Cierto? Entonces, surge las alternativas, sobre todo el Liege, es un aeropuerto interesante, porque es muy similar al de la Tacunga. Es una pista larga, eficiente, 24 horas al día, y una operación de manejo muy pobre. Muy pobre. Es básicamente de paleta, dentro de las paletas, y en paletas, ni siquiera en carga suelta, se va hacia Holanda, donde se produce la distribución. Pero eso, todas estas cosas, surgen de un hecho concreto. Y el hecho concreto, es la saturación de un aeropuerto. Entonces, la saturación de un aeropuerto, y el aeropuerto de Amsterdam, es un aeropuerto costoso. Mucho más costoso que el Liege, y muchísimo más costoso que Maastricht. Pero, el centro de distribución, está en el aeropuerto de Amsterdam, y sus alrededores. ¿Qué pasa en la Tacunga? Que, nosotros no podemos poner un aeropuerto, y decir, es un aeropuerto bueno y barato, y todos deben volar. Porque el operador aéreo, el exportador, o quien hace logística en general, no busca una pista para aterrizar, busca a la carga. Busca a la carga. Los complementos de la carga. Las reconversiones aduaneras, que te menciono. Es decir, ¿qué hace un aeropuerto largo, bonito, un poco más barato, versus el otro? Que, donde tengo la carga, donde tengo la palatización, donde tengo la iluminación en la noche. ¿Dónde está el valor agregado? Y el valor agregado, no depende. Yo creo que tenemos que ser conscientes, los que generamos emprendimientos, que no depende del gobierno 100%. Depende de los emprendedores. Porque no vamos a caer en un ejercicio, estamos mal porque el gobierno nos ha dicho otra cosa, estamos mal porque las autoridades no. En ese sentido, la floricultura ha sido un excelente ejemplo. Yo diría la floricultura, los bananeros, porque en momentos de la mayor adversidad, hemos salido adelante, y se han producido las curvas de crecimiento más grandes. La curva más grande de crecimiento de la floricultura fue el 2001, casi, casi después de dolarizados. Crecimiento en Rusia. Casi 35% por año fue. Entonces, ¿qué pasa en la tacunga? La pregunta no es, sino a nosotros mismos. ¿Qué debemos hacer para que la tacunga sea atractivo? Entonces, capaz que tenemos que buscar un modelo con la aduana, trabajarlo, buscar un modelo con Sara, buscar un modelo de hub. La pregunta es, ¿quién lo hace? Los aeropuertos necesitan un vendedor, necesitan un tipo que esté en las ferias, etcétera, etcétera. Y eso no se lo hace. ¿Y eso no lo hace el Estado? Eso no lo hace por decreto, y mucho menos el Estado. Sí, es un tema muy complicado, lo de la tacunga, se nos quedó corto el tiempo, y creo que voy a hacer un programa exclusivamente de la tacunga. Pones aquí el volcán y estamos bien. Así es, para sacarnos de dudas. Amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Cielos Abiertos, gracias a Juan Abel Echeverría. Un gusto. Por haber aceptado esta invitación, muy interesante como siempre, y se nos queda corto el tiempo. A él que no le gusta hablar mucho, pero ha sido un programa muy ameno. Bueno, recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Cielos Abiertos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del Dr. Marco Zubia. Cielos Abiertos.